Yo no escucho lo que dicen las lenguas de mal agüero Porque de sobra ya sé por quién está su persona Cinco luceros azules alumbran cinco farolas Desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca Cinco añitos que la quiero, cinco añitos que me adora La mala gente que sabe, que sabe de nuestras cosas Si yo sé que me quiere como la quiero A qué darle tres cuartos al pregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La vereita verde no cría hierba No cría hierba Yo no quiero ni saberlo Amigo, cierre la boca Y no me venga a decir Que va a casarse con otro Los cinco añitos cabales Queriendo la hora tras hora Son un cordel en mi cuello Que la garganta Me ahoga Con carbonas encendidos que le quemen esa boca Ella juró tantas veces que estaba por mi persona Se apagaron las cinco, cinco farolas Pa' que nadie me vea Llorando a solas Ay, qué penita madre Madre, qué pena La vereita verde Cuaja de hierba Cuaja de hierba Ay, qué penita madre Madre, qué pena Madre, qué pena La vereita verde Cuaja de hierba Cuaja de hierba Guaja de hierba Gracias por ver el video